Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si es así, quédate hasta el final porque seguimos con esta serie o curso de computación desde cero totalmente gratuito. Quiero agradecer a todos por sus comentarios, por aquellos que están apoyando el canal, también suscribiéndose también y activando también la campanita para que así no se pierda en ninguno de estos videos. Bueno, el video pasado habíamos enseñado, habíamos aprendido lo que era Microsoft Word. ¿Qué era Microsoft Word? Habíamos dicho que era un software que nos permite crear texto, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a aprender la práctica. En el video anterior fue la teoría. En este video vamos a practicar cómo ingresar, para qué sirven los botones, el formato, para qué sirve insertar imágenes. Todo esto lo vamos a aprender paso a paso, ¿ok? Vamos a cerrar esta ventana. Habíamos dicho que habían dos formas de ingresar, quizás hay muchas más, pero estas formas son muy fáciles de utilizar. Vas a deslizar tu puntero, este que está aquí a la parte izquierda de abajo, en el botón de inicio damos clic y vamos a buscar si tienes ya instalado el paquete de off, donde viene el Word, PowerPoint, Access, Excel y vamos a buscar nuestro programa, nuestro software y aquí lo tenemos. Muy fácil. Damos clic y automáticamente se nos abre, ¿ok? El programa. O también le puedes dar aquí donde dice buscar, escribes la palabra Word y también te va a aparecer el programa. Yo utilizo el comando ejecutar utilizando en el teclado Windows más R, ¿ok? ¿Cómo puedes hacerlo? De la siguiente forma. Aquí tenemos un teclado virtual y lo que hacemos es presionando Windows, aquí ya estoy presionando mi teclado, pero a la vez también R, ¿ok? Vamos a ver a continuación. Vamos a quitar el comando ejecutar, presionamos Windows más R y nos aparece aquí lo que es el comando ejecutar. Y aquí vamos a escribir Win Word. Damos a aceptar y nos va a dirigir a nuestro programa. Aquí está el inicio, nuevo, para crear un documento en blanco nuevo. Aquí te vienen plantillas ya que puedes utilizar. Y aquí para abrir, ¿abrir qué? Puedes abrir un documento que ya lo tienes trabajando y quieres abrirlo desde allí, puedes hacerlo. Pero lo que vamos a hacer es darle un documento en blanco. Porque queremos aprender acerca de lo que es este programa muy interesante llamado Word. Lo que estás viendo es la pantalla principal, donde aquí tenemos el acceso rápido. ¿Por qué acceso rápido? Porque aquí tú puedes utilizar, por ejemplo, agregar más accesos. Leer en voz alta, dibujar tabla, como que también puedes quitarlos. Estos son accesos rápidos para utilizarlo de una forma mucho más rápida. Por ejemplo, al dar clic aquí, podemos guardar el documento ya. ¿Ok? Ya lo podemos guardar. Mira, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle clase de Word y damos guardar. Ahí ya tenemos nuestro documento guardado. Y aquí en la parte de arriba ya nos aparece el nombre, donde es la barra de título con el nombre clase de Word. Muy bien. Y aquí está lo que es el acceso rápido. Acceso rápido. Puedes quitar, puedes agregar. También comandos o todos los que están aquí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? En la pantalla principal tenemos la cinta de oxígeno. Opciones, que viene desde qué es el formato. Todo esto se llama cinta de opciones, que mucho más adelante lo vamos a ir detallando paso a paso. También tenemos en la parte derecha una barra que desliza. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos esta pantalla blanca. Se le llama ventana de edición. Aquí es donde vamos a escribir. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Ahora, después tenemos también la barra de estado, que en la parte de abajo se llama barra de estado. Botones de visualización. ¿Por qué? Porque también puedes, por ejemplo, cambiar el diseño. Este es un diseño web. Puedes regresarlo. O también puede ser como si fuera un libro. Este es diseño de impresión. Y ahí lo dejamos. Acá tenemos el control del zoom, donde podemos ponerlo más pequeño o ponerlo más grande. Muy bien. ¿Qué más tenemos aparte del acceso rápido? Tenemos la cinta de opciones. Y en la cinta de opciones nos vienen grupos, como por ejemplo, la fuente, el párrafo, estilos. Y aquí viene también para buscar, reemplazar, seleccionar la edición, el portapapeles también. ¿Ok? Bueno, lo principal, lo primordial, es utilizar y saber utilizar la fuente, saber utilizar el párrafo. ¿Ok? Porque esto depende mucho del estilo, la forma, la fuente, el color, el centrado de tu texto. Y también para que, más adelante, yo te enseñe a utilizar todos estos comandos que ves en la parte de arriba. Pero vamos a escribir aquí en nuestra pantalla de edición. Hola, ¿cómo estás? Coma, espero que te encuentres muy bien. Punto. Esto, este texto, lo vamos a subrayar. ¿Ok? Lo seleccionamos. Y aquí, puedes, aquí donde dice Calibri, damos en el desplegable. Y puedes tú, aquí deslizando, buscar el tipo de fuente que te guste. ¿Ok? Yo lo voy a dejar ahí mismo, en Calibri. Vamos a hacer un ejemplo. Subrayamos. También aquí en el A dice aumentar tamaño de fuente. Y en el app, con el desplegable para abajo, dice disminuir tamaño de fuente. Vamos a hacer la práctica. Y si te das cuenta, se va disminuyendo. Damos en el otro y va aumentando. Muy bien. Ahora, acá en esta parte, puedes tú colocar, por ejemplo, en tipo de oración, minúscula, mayúscula, poner en mayúsculas cada palabra o alternar mayúsculas y minúsculas. Vamos a colocar acá mayúsculas. Vamos a colocar acá mayúsculas y ahí nos aparece mayúsculas. Le damos minúsculas y así sucesivamente. Ponemos, poner en mayúsculas cada palabra. Y ahí cada palabra, como ves, viene con mayúsculas. Muy bien. Subrayamos para que pueda funcionar nuestro... Acá, por ejemplo, podemos ponerle negrita para que el texto se haga mucho más negro. A ver, hagamos la prueba y ahí nos aparece un poco más negro. También podemos colocarle acá lo que se llama cursiva. Y si te das cuenta, el texto está en curvita. Muy bien. También puedes subrayarlo acá con la S. Subrayamos. Vamos quitando esto. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora, también podemos agregarle efectos. Podemos agregarle lo que es contorno, sombra, reflejo, iluminado, muchas cosas. Mira, ve. Todo es cuestión de práctica. Todos los videos que estás viendo desde el primero hasta este, lo importante es de que tú no solamente conozcas la teoría, sino que lo pongas en práctica. Cojas tu PC o tu laptop, abras tu Word y comiences tú mismo a explorar. ¿Ok? A explorar. Esto es muy importante. La práctica. Aquí vamos viendo que cada letra va cambiando. Porque vamos deslizando nuestro puntero. Escogemos, por ejemplo, este. Y le queremos poner sombra. Aquí. Vamos viendo cómo. Ahí está. Ahí. Puedes poner reflejo. Ahí está. Vas viendo iluminado. Así. Todo es cuestión de que tú explores cada cosa que está aquí. Muy bien. Y si te, por ejemplo, te equivocaste en algo, escribiste algo, ¿cómo puedes retroceder a tu estado? Presionando CTRL Z y regresas automáticamente. Así que no te preocupes. O también puedes ir acá, donde dice deshacer el efecto de texto. También que podemos hacer aquí en este grupo llamado fuente, ponerle un color. Podemos ponerle rojo, amarillo. Y yo. Ahí. Cada color a tu gusto, a tu preferencia. Muy bien. Ahí estamos. ¿Ok? Hasta ahí lo básico de lo que es fuente. También muy importante conocer el párrafo. ¿Por qué? Porque en el párrafo, si te das cuenta que ya vienes en sombra, lo que es alinear a la izquierda, también puedes alinear al centro, a la derecha o en medio. Ahí está. Muy bien. ¿Qué también podemos hacer? Podemos agregar lo que es una viñeta. Por ejemplo, un check. Ahí estás viendo. Un punto. Ahí. Sigues el... Mira, yo le doy Enter. A ver, veamos el teclado. Vamos a darle Enter. Ahí está. El cursor. Damos Enter y automáticamente nos aparece una viñeta. ¿Ok? Vamos a borrar o a quitar, deshacer. O también con el teclado acá. Borramos. Ahí está. Muy bien. Y si queremos poner otro, por ejemplo, este check, ahí aparece. ¿Ok? Ahí vamos a poner. No te olvides de dejarme un like. ¿Ok? Esto es muy importante para nosotros. Ahí está. Es muy importante. Acá también puedes poner, por ejemplo, en lo que es este alineación por números. Todo esto es cuestión de que tú explores. Ahí está. Muy bien. Mira, acá puedes también poner, por ejemplo, un artículo, sección, títulos, todo, todo esto. ¿Qué más podemos hacer con esto? ¿Qué más? Ponerle color. Aquí podemos ponerle bordes también. Ahí. Borde superior. Borde izquierdo. Derecho. Sin borde. Borde. Todos los bordes. Bordes externos. Ahí está. También podemos dibujar tablas. También podemos dibujar tablas. Ahí. Aparece. Esto es para dibujar tablas. Pero esto ya viene lo que es insertar. Que a continuación te voy a explicar. Vamos a dar control Z. Y se va regresando. A su estado anterior. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Acá también podemos ver lo que son estilos. Ahí ve. Estilos. Vamos subrayando. Y vamos viendo los estilos. Crear un estilo. Borrar formato. Aplicar estilos. Genial. Ya aprendimos un poco más acerca de lo que es la cinta de opciones. Estamos viendo lo que es la fuente, el grupo fuente, el grupo párrafo, estilos. Hemos colocado nuestro texto para ejemplo de ustedes. Hemos ya visto lo que es ponerle color, ponerle negrita, colocar el texto en medio. Muy importante es subrayarlo para que tome acción. Ok. Ahí lo ves. Ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, acá poner un color. Y así sucesivamente. Colocarle negrita. Y aquí, por ejemplo, ponerle una fuente a tu texto. Ahí está. Muy bien. Para las siguientes clases vamos a aprender también a insertar. O si tú quieres hacerlo desde ya, darle insertar. Quieres insertar una imagen. Das click aquí y la buscas desde tu dispositivo donde esté en la ruta que se encuentra. Pues de repente está en tu escritorio, buscas ahí en el escritorio, le das click y automáticamente te va a lanzar la imagen. Pero eso lo vamos a aprender en las siguientes clases. Pero si lo quieres hacer, muy bien. Prueba. Aquí en diseño también tenemos los diseños de lo que son de ponerle un título. Ok. A nuestra página. Y así sucesivamente. Muy importante también para ya terminar el video. Si tú ya tienes ya tu texto, tu imagen o quieres guardarlo. Te había dicho que en el acceso rápido está la opción guardar. Solamente le das click aquí. Guardar. O también puedes utilizar la tecla mucho más fácil. Control y G. Control G y automáticamente guardas tu documento. Y si quieres imprimir lo que has hecho, Control P y te va a dirigir a tu impresora. Acá buscas tu impresora, la conectas y ahí automáticamente le das acá en el botón imprimir. Imprimirías tu hoja. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, manito arriba. Te espero en la siguiente clase. Chau, chau.